No más acuerdas de cómo va Ay, 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 el mejor ¡Cosito dice que con uno! ¡José! ¡José Martín! ¡Orgullo! ¡Miguelino Chabucho! ¡Mayores, feliz! ¡No hay un rato de alegría! ¡No hay un rato de alegría! ¡No me escuchas la vida! ¡No hay un rato de modelos para que se curva la herida! ¡No hay un rato de alegría que se curva la herida! ¡A los amigos de Arizona! ¡A los amigos de Arizona! ¡A mis comandantes! ¡A los amigos de Arizona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!